El doctor no está metidamente entiendo la necesidad. Yo no estoy aquí. Por ejemplo, es todo el gobierno que todo. Afinamiento del río de que se había dejado. Todos los peor y depacidad me gustaría seguir mi familia de este lado, seguir listando la querida, decidiendo el de mis días. y